La movilidad avanza aquí con total normalidad en la avenida NQS con calle 53. Ustedes lo ven en este momento en pantalla. Sin embargo, hablemos de qué pasó en la tarde de hoy, porque sobre las 5 de la tarde se complicó la movilidad en este punto de la ciudad por la llegada de los jugadores de Millonarios y sobre todo el Tigre Falcao. Muchos le madrugaron a llegar temprano sobre las 5 de la tarde. Por eso, en esta zona se realizaron varios cierres intermitentes para darle entrada al vehículo, a este bus con los jugadores, que llegó sobre las 5 y media de la tarde con todo el retorno y el dispositivo que planeó movilidad y también la policía de tránsito. Hay cierres en este momento, tres cierres importantes que van a seguir operando hasta las 10 de la noche. Les contamos y preparamos todo un informe de qué pasó. La presentación del Tigre Falcao en el Estadio El Campín también complicó la movilidad en la avenida NQS. Desde las 5 de la tarde, el flujo de vehículos aumentó. Un poco complicada, de verdad que sí. ¿Qué tan complejo es meterse en todo esto a esta hora? No, súper, súper complejo. Es de paciencia. ¿Más o menos cuánto cree que se demora acá? Pues hasta donde voy, por ahí una hora. Agentes de movilidad y miembros de la policía de tránsito llegaron hasta los tres diferentes puntos de cierre que se dispusieron para regular el tráfico. Todavía no es hora pico, digámoslo así, pero sí está bastante complicada la movilidad. ¿Ya aparece hora pico desde las 5? Ah, sí. Entonces, imagínate a las 6 cómo va a estar. Las autoridades detuvieron el paso de vehículos para darle el espacio a la llegada del bus con los jugadores, evitando alguna complicación. Por alrededor de 10 minutos, el tráfico se represó. Sin embargo, las personas no tuvieron problema en esperar. Siempre hay trancolito. Falcao muerto esto. Falcao. Hace que todo esto se venga así. ¿Y cómo van a ser para la salida? Ahí sí, como dice, esperar al que pasa. Todo por Falcao. Claro, por Falcao, por Falcao. Tranquilidad, esperar, paciencia, como siempre la hemos tenido. El dispositivo especial para regular el tráfico de vehículos se mantendrá hasta las 10 de la noche con el fin de garantizar la seguridad de los jugadores y aficionados. Son televidentes, muy buenas noches. Pues ha sido la Policía Metropolitana de Bogotá quien ha dispuesto todo un dispositivo de seguridad para garantizar que toda esta celebración del fútbol se viva en completa paz y que los hinchas pudieran ingresar al estadio de manera totalmente tranquila. Más de mil uniformados estuvieron dispuestos desde muy tempranas horas de la tarde buscando acompañar a aquellos hinchas de millonarios que llegaban hasta aquí, hasta el estadio Nemesio Camacho. El Campín, como si se tratara de un partido común y corriente de la liga. Asimismo, le hacen una invitación a todos los hinchas a que la hora de la salida se viva de la misma manera, de total tranquilidad. Asimismo, como ustedes lo pueden ver, aquí todavía se encuentran dispositivos de la Policía Metropolitana de la ciudad. Asimismo, está la unidad de mantenimiento del diálogo por si se llega a presentar cualquier tipo de inconveniente. Hay que decir que al interior del estadio también hay varios policías realizando controles para evitar el uso de sustancias psicoactivas y también el uso de cualquier tipo de arma cortopunzante buscando que estos hechos de intolerancia no se presenten a la salida del estadio. La recomendación, la principal, paciencia a la salida del estadio y asimismo que usted busque llegar a su casa a través de otros tipos de servicios como Transmilenio también van a tener un dispositivo de seguridad aquí en las estaciones de la Avenida Carrera 30 buscando que esto sea totalmente tranquilo para todos los capitalinos, especialmente para los hinchas de millonarios que hoy se encuentran aquí celebrando. Hoy es un día especial para todos los bogotanos que están acompañando a esta actividad tan importante, el recibimiento de nuestro jugador Falcao García. Se inició con un servicio preliminar en horas de la tarde y ahora en este momento nos encontramos con el servicio principal donde todas nuestras especialidades están realizando el acompañamiento a los ciudadanos para que ingresen sin ningún tipo de novedad. Vamos a tener un personal que va a estar en el perímetro del estadio y otro personal que está acompañando también en el Transmilenio. Y las recomendaciones a nuestros ciudadanos, pues la aglomeración, tanta cantidad, es la paciencia que tengan ustedes si van a tomar el servicio público o también cuando salgan en sus vehículos particulares, la tranquilidad para que no se va a presentar ningún tipo de accidente o algún tipo de novedad con las personas. Es disfrutar. Esta gran oportunidad que tiene hoy Bogotá de tener a la estrella, al jugador Falcao García, somos privilegiados. Entonces es llevar esa alegría con tranquilidad. Y si a ti le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitareltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.